¿Nos puedes explicar cuál ha sido la elaboración de la tapa? Sí, por supuesto. Es una tapa un poco sencilla, es una masa que se llama guantún y la he colocado tal cual, sin cocer ni nada. Luego he puesto el parmentier de patata, que es patata blanca en el momento de la montaña, una patata del bufet, va hervida y luego la trituramos con un poquito del jugo de la patata, un poquito de crema de leche, el queso parmesano y la trufa, un poco de sal y pimienta blanca. Cuando tenemos la textura que nos gusta, pues hacemos en la pasta un poquito de parmentier y el cordero que lo hemos adobado durante una noche o más o menos, 12 horas, luego lo envolvemos al vacío y lo cocinamos a baja temperatura durante 12 horas. Luego lo cortamos, le damos un golpe de calor para que quede un poco crujiente y un trozo es el que va dentro del ravioli. Otra masa de pasta encima y lo pongo al horno del vapor, 10 minutos, y se cuece, es una pasta que se cuece muy rápido y queda cocida. Y luego para la calabaza un sofrito de escaluña, nada más, y la calabaza hervida y luego todo triturado junto. ¿Qué opinión te merece el uso de la trufa en la cocina? ¿La utilizas habitualmente, ocasionalmente? Bueno, la trabajamos poco la trufa. Ahora en temporada, pues en algún menú un poco especial o en alguna reserva, habitualmente no solemos tener un menú de trufa en el restaurante, pero la trabajamos algo. Hay algún plato que siempre lleva trufa, como por ejemplo es el parmentier de patata, que siempre va trufado y alguna otra cosa, pero no tenemos ahora más que nada. Muy bien, ¿y qué opinas sobre este evento, trufate? Bueno, nosotros la primera vez que estamos no hemos podido estar antes y contentos de poder estar esta vez. Intentaremos estar a la altura del evento y de los otros restaurantes y a ver cómo va todo. Yo creo que bien y para nosotros es una oportunidad de darte a conocer y de conocer a otros restaurantes y otra gente y moverte, es importante. Pues muchísimas gracias, Manny. A ti.